Bueno, continuamos con Fernando Toler, profesor titular de Derecho Constitucional y de Derechos Humanos de la Universidad Austral. Gracias, Cecilia. Muchas gracias a todos por la invitación a exponer el testimonio. Bueno, el proyecto este gira sobre un punto central que está configurado, se podría decir, como una ley de fomento del aborto. Quizás esto pueda llamar un poco la atención, pero la verdad que los artículos 1 y 2 del proyecto así lo dicen. Tienen la finalidad de garantizar el derecho al aborto, algo que se considera bueno. Por tanto, no se trata de una ley que quiere evitar, digamos, el riesgo de encarcelamiento de una mujer vulnerable, porque hubieran bastado un par de artículos bien pensados para que lográramos eso. Sino que acá se trata de establecer un superderecho con características únicas, con toda una batería de elementos civiles, administrativos y penales, para lograrlo. Luego de dos días de plenario, yo voy a intentar pasar revista a lo que considero que son los principales problemas jurídicos que acumula este texto de 20 artículos. Cada afirmación que voy a decir cita entre dos y ocho artículos del texto del proyecto de los 20 artículos, que les puedo enviar después para que vean exactamente a qué me refiero. Por un lado, la regla hasta ahora ha sido el derecho a vivir del ser humano no nacido. A partir del proyecto se le invierte y es el derecho a decidir su destrucción o no. Segundo, la existencia o no de amor de un tercero va a ser la fuente del derecho a vivir o de la condena a morir. Cuarto, se discrimina por el origen. Hay máxima cobertura al niño deseado, por ejemplo, pena de 10 años de prisión al aborto no consentido, y hay máxima vulnerabilidad al no querido, aborto a demanda y penas al que no provea el aborto a tiempo. Acá hay una contradicción, Cecilia, y el resto de los diputados y diputadas. Además, una madre podría cobrar una asignación por mil días a las 12 semanas, en la decimotercera pedir el aborto y en la decimocuarta obtenerlo. Este paquete de leyes es llamativo en este sentido. Después, se garantiza el derecho a abortar desde 14 semanas sin razón, digamos, contra la Convención Americana, que habla de nadie puede ser privado a la vida de modo arbitrario, y hasta los nueve meses de embarazo, hasta el término, con causales amplias y sin obligación de denuncia o de persecución al violador. Hay dos leyes argentinas que prevén, en el caso de menores, la actuación de oficio en estos casos, y esto perpetúa los abusos. Por otro lado, se prevé una remisión a todas las formas de aborto previstas por la Organización Mundial de la Salud. La verdad que la Organización Mundial de la Salud ha sido el oráculo de Delfos durante muchos años, y ahora está pandémicamente desprestigiada. Bueno, la Organización Mundial de la Salud da una serie de medios que la República Argentina va a adoptar para hacer los abortos. Vale la pena leerlos, son un poquito cruentos. Por ejemplo, ayer el doctor Sebastián explicaba la asistolia. Es un poco fuerte, en un momento dijo que se le aplicaba la asistolia al bebé. Entonces, ¿de qué se trata? De una inyección cardíaca intrauterina para que deje de latir, para no tener el problema de un bebé que nace después de 20 semanas, y hay una disyuntiva de ayudarlo a vivir, o ser pasible de homicidio que puede ser calificado, o abandono de personas seguidas muertas. Esto es un tema bastante grave. Bien. ¿Yo escucho? ¿No me escuchan? Sí, lo escuchamos perfecto, doctor. Se lo escucha perfecto. Gracias. Por otro lado, los profesionales sanitarios tienen la obligación de explicar a toda embarazada que tiene derecho a abortar y sus procedimientos. ¿Se imaginan lo que es una mujer que llega esperando que le confirmen que va a tener su primer bebé, y que el médico le diga, espera un momento, usted también lo puede desechar y le voy a explicar los procedimientos por lo que lo podemos hacer? Realmente la ley en este sentido es un poquito sorprendente y podría mejorar bastante. Después, hay algo inédito y grave, el delito de dilación, obstaculización o negación del aborto, con un año de cárcel y dos de inhabilitación para los médicos. Además, el verbo obstaculizar se conjuga con una legión de obligaciones de informar, facilitar, no manifestar, no dar alternativas. Es una vaguedad tal que violenta lo que se llama la garantía constitucional de legalidad penal. La ley tiene que ser clara y precisa en materia penal. Por otro lado, hay limitaciones inaceptables en materia de objeción de conciencia. Al objetor le exigen participar derivando, adoptar medidas para garantizar el aborto, e incluso realizar el aborto en determinados casos. Es una objeción de conciencia muy debilitada, muy desfalleciente, muy poco objetora. Por otro lado, solo puede objetar de conciencia el que interviene directamente. O sea, solo los médicos que intervienen directamente tienen conciencia. No, también el instrumentista, el enfermero, el anestesista, este aquel que hace la ecografía. Todos esos están excluidos de la ley. Es un tema realmente llamativo. Después, hay una especie de delito de incumplimiento de requisitos de objeción de conciencia. Muy poco preciso, muy poco claro. Aumenta la angustia en un montón de trabajadores sanitarios. Entonces, en definitiva, el personal de salud va a poder ser encarcelado el día de mañana si esto no llegara a ser ley, si esto llegara a ser ley. Podría ser encarcelado el día de mañana lo que el día anterior podría ser encarcelado por hacerlo. O sea, es un cambio tan bestial en el derecho que llama la atención. Por otro lado, todo paciente se convierte en una denunciante penal en potencia. La confianza claramente se va a romper. Y por otro lado, se afectan garantías constitucionales de los médicos y de los trabajadores de salud que va a generar fuerte judicialización. Yo no sé si es tan difícil comprender que para muchas personas sus valores configuran su identidad y que están dispuestas a dirigir a la cárcel para no traicionar lo que piensan. Por otro lado, se obliga al personal sanitario a capacitarse en derecho al aborto y en sus prácticas. Se obliga a incluir el aborto y sus prácticas en la educación sexual para los menores y que los maestros se formen en el tema. Por otro lado, queda en el limbo el tema de las instituciones. La norma no es muy clara. Y habría que decir lo siguiente. Instituciones, incluso confesionales, es claro que no tienen conciencia psicológica humana. Pero es el modo en el cual los seres humanos ejercitamos colectivamente directos, derechos. Y por eso está el sintagma conciencia institucional. Por eso, señor ministro, estimados diputados y diputadas, ¿por qué cuatro personas, si están juntas, tienen menos derechos que cuando están solas cada una? Eso claramente lo tienen que entender. Una institución está ejerciendo derechos personales. Después, el tema de los menores, según la edad, se permite que vaya un referente afectivo. Doctor. Gracias, Pablo. En un minuto y pico estoy. Entonces, el tema de los menores se permite que vaya con un referente afectivo o que vaya sola, o incluso que vaya sola, cuando hay un problema de riesgo para la vida. Después hay una inadecuación, en el fondo, en cuanto a su fin. Contradice la idea de aborto seguro. Se elimina que el aborto no punible lo realice un médico diplomado. Ahora, toda persona que haga un aborto y no sea médico diplomado es un delito. Es más, puede hacerlo cualquier persona ajena al mundo sanitario. No se sanciona el aborto clandestino. Entonces, la ley no termina de entenderse a qué va. Ahora, una palabra sobre el tema internacional. Hay un solo tratado internacional que habla del derecho al aborto. Se llama Protocolo de Maputo. Rige para la Unión Africana. Es un protocolo de la Carta de Derechos Africano. Y habla del derecho, digamos, habla de facilitar o permitir el aborto o no pinerarlo en caso de violación y en caso de peligro para la vida de la madre. No hay ninguna otra norma, ninguna otra norma. Tiene razón lo que decía Roberto hace un ratito. Discutámoslo, pero claramente la Constitución y los tratados no se deriva necesariamente de un derecho al aborto porque realmente no está. Lo que está es el derecho a la vida. No hay ningún solo tribunal internacional que haya reconocido el derecho al aborto. Estoy hablando de tribunales. Se citan como normas o opiniones que no son resoluciones obligatorias. Y después la Constitución dice claramente, y termino Pablo, es cierto, ayer decía Ricardo Gil Avedra, bueno, no está tan claro que haya una obligación de penar por la Constitución. Se lo concedo. Somos juristas ambos. Pero sí está muy claro que una ley de desprotección integral durante el embarazo contradice directamente la obligación del Congreso de una ley de protección integral durante el embarazo, que a su vez está en la Convención de Derecho al Niño, preámbulo, párrafo noveno, no pueden ir a ver. Entonces, o tenemos un ser que no es humano y no se sabe qué sería, quizás es un fenómeno indeterminado, como dice el ministro, o es un niño, ser humano, como le llama la Constitución y el tratado, la Convención de Derecho al Niño. Esto el ministro lo calificaría de genocidio. Hay una tercera opción, que me la he encontrado con varios juristas, colegas, inclusive en estas audiencias. Reconocer que es persona, pero que vale menos, y con una posición utilitarista decir, bueno, estamos dispuestos a suprimir un ser humano ante un pedido mayor. Concluyo con esto. Este proyecto de ley, en cada bifurcación de caminos, toma siempre la opción que es favorable al aborto y que más impacta y desnaturaliza los derechos fundamentales de los otros. Incumple todos los pasos de un control de razonabilidad. No tiene un fin legítimo. No está adecuado al fin que se busca porque ni siquiera lo logra. Hay medidas alternativas para muchas cosas muy duras que tiene. Las medidas son desproporcionadas y desnaturaliza el contenido esencial de los derechos. Cierro con Tolkien. Está charlando Gandalf con Frodo en El Señor de los Anillos y Frodo se queja y dice, che, qué pena que Bilbo no mató a Gollum cuando tuvo oportunidad, no sé, estuviéramos ahorrando toda esta guerra. Y Gandalf le dice, ¿puedes tú devolverle la vida? Entonces no te apresures a dispensar la muerte. Incluso el más sabio de los hombres no puede ver el final de todos los caminos. Señor diputado, señoras diputadas, démosle una oportunidad a cada ser humano. Cuando no podemos devolver la vida ni a uno solo de los miles y miles que se nos ha llevado el COVID, no sumemos ahora desolación legislada a nuestra tierra. Les pido que rechacen la ley y les pido que trabajemos porque podemos hacer algo mejor juntos para cada uno y para cada una con esta situación terrible del aborto. Muchísimas gracias, Pablo, por estar. Muchas gracias, doctor.